Bienvenidos a Pro Sequel Manager Retro Bienvenidos a Pro Sequel Manager 2014 Que tiempo sin jugarlo Hace aproximadamente unos 3 meses que no lo juego Prácticamente desde que salió el 15 no lo juego Y la verdad es que noto bastantes cambios De lo que yo antes jugaba Y por ejemplo esto que prácticamente no me acuerdo Pero la verdad es que está muy bueno Estamos aquí en la etapa de la Vuelta a España Pero porque los carteles del tour Les cuento, yo tenía una database aquí Que era una database manual Ya que no sé si en el 14 había una database automática Como tengo en el 15 De lo que Lo que hacía era que yo cada tanta competición Tenía que entrar a la carpeta del juego Y cambiarlo Y luego bueno cuando empecé a eliminar los archivos Que estaba descargando el Pro Sequel Manager 15 Elimino todo eso y me queda Esta database que era la del tour Que mientras tanto se corría el tour Antes de que empiece el tour Yo de hecho usaba este Pro Sequel Manager Para cambiar un poquitito elegido el equipo Movistar Va para cambiar un poquito no siempre el Sky Y bueno luego en el otro retro Vamos a utilizar al Tinkoff Y luego me pueden poner en los comentarios Cualquier otro equipo lo utilizaré en el Pro Sequel Manager retro También ven que la última vez que jugué le puse una database Por ejemplo acá está el Loto Jumbo Acá está el Loto Saudal Y el Garmin que se sigue llamando Garmin Y el Cannondal creo que no está No El Cannondal no está Está simplemente el Garmin También está el MTNQBK Así que bueno De qué va esta etapa Es la etapa número 10 o 12 No recuerdo De la Vuelta a España Que es de San Martín del Rey Aurelio A La Farrapona Lago de Somiedo Vamos a hacer la ascensión a este último puerto Porque si lo hacemos en cada uno de estos puertos La verdad que no tiene sentido Ya que no estamos en un modo Digamos carrera Como si estamos en el Pro Sequel Manager 2015 Así que bueno Regresamos Para el Lago de Somiedo Vamos a hacer los últimos kilómetros la ascensión Si no es que dura mucho Y si no los últimos 10 Regresamos 10 kilómetros aquí en Pro Sequel Manager 2014 Algunos ya están en automático Que son los que se quedan Como siempre le ponemos en automático Aquí Está casi todo nuestro equipo Y qué más printar A ver A ver Vamos a poner en pausa Porque se printa Molema Y Molema También está Richie Port Vamos a esperar A ver Qué hacen Si van a printar Vamos a printar también Porque Sprinta Contador Y si Contador Sprinta Es buena rueda Así que Ya estamos aquí en el grupo Y vuelven a sprintar Vuelven a sprintar Vuelven a sprintar Si nos quieren matar Aquí Más o menos tenemos Todas las mismas energías Así que vamos a darle el gel Porque tenemos prácticamente Todas las mismas energías Entre Bauke, Molema Contador y Quintana A Valverde Bueno Valverde se quedó Está en el grupo de 5 Últimos 5 kilómetros En Pro Cycle Manager En Pro Cycle Manager Retro Allá arriba Está el Arriba Que es El logo El lago de Somiedo Logo Lago Creo que dije Logo Dije Es el lago de Somiedo Vamos a ver Qué hace Bauke, Molema La verdad es que No recuerdo Que era así El Pro Cycle Manager La verdad es que Poco tiempo Que juegas Y te cambia Totalmente El juego Uno y otro Aunque creo que Gráficamente Se ve mejor Este Ya que creo que El Pro Cycle Manager 15 Lo han optimizado Un poquito más Pero bueno Vamos a ver Quién esprinta Quién esprinta Vamos a poner aquí Relivo automático Últimos 2 kilómetros Alberto Contador En cabeza La escapada Molema No Molema Sigue aquí Aunque está A punto de De explotar Vamos a ver si le podemos Ganar a Contador Porque en lo que va De los episodios Que vamos realizando No le podemos ganar Todavía a Contador Toda puntaría Que hoy se puede dar Sprint a Contador Sprintamos nosotros Últimos kilómetros Últimos Últimos metros Últimos Últimos Vamos Si le podemos ganar Le ganamos Le vamos a ganar O no Le vamos a ganar Por primera vez Le ganamos Alberto Contador Por primera vez En el episodio Que va del canal De ProSigil Manager Hoy Que fue la etapa Número 10 Que subí la número 9 y la número 10 Junta No pudimos Con Alberto Contador Vamos a la pantalla Resultados Bien chicos Regresamos a la pantalla Resultados Vuelta a España Victoria Doble Para Quintana Aquí están viendo La etapa De la Vuelta a España San Martín Del Rey Aurelio Hasta la Farrapona Lago de su Miedo Espero que les haya gustado Este ProSigil Manager Retro Si quieren más ProSigil Manager Retro Si quieren más Dejen la descripción del video Nos vemos hasta la próxima Adiós Gracias